¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol del Pachuca! ¡Fántima jugada el partido! Y es el comandante Quiroga el que le da el empate a los Tuzos. Mucho mérito de Felipe Pardo que encuentra una posición de mano a mano, hace la gambeta y cuelga un centro en una zona donde lo puede pelear el comandante. Y con la especialidad de la casa se presenta rompiendo la malaria de los Tuzos en los inicios de torneo. Pachuca al menos ha rescatado el empate por la vía que más lo buscó, los servicios desde la banda. ¡Santi! Oye, el cambio de frente de 50 Alcalá y apareció la figura de Eric Vera. ¡Cuidado con eso! ¡Gol! ¡Gol! Finalmente viene el servicio y parece adelantado, pero es un autogol, es un autogol. Santi se ve adelantado el jugador de los Tuzos, pero bueno, así, así terminó esta jugada. Sí, el centro de Pardo, para mí está ligeramente adelantado de la Rosa. La pelota, después de ser ligeramente desviada por Doldán con la cabeza, le pega. Bueno, mucha gente defendiendo y otros tantos para buscar el remate. Allá está otro servicio, pasadito. El recentro, el balón que sigue cayéndose. Allá busca jugada. ¡Gol! ¡De los Tuzos! Cabral llega y le empuja. Los Tuzos se empatan a uno. Entonces, nuevamente la pelota parada, la táctica fija, Raúl, Toño. Ya habían avisado en la anterior, en donde, no sé si el mismo Gustavo Cabral es el que cuando se hace la melé y queda la pelota rebotando, alcanza a sacar de media vuelta el disparo. Y aquí, bueno, ganan arriba. Sí, sí, ahora resulta. ¡Centro! ¡Atención, el bombazo! Y otra vez Malagón. Luis Ángel Malagón en dos tiempos. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Tuzos! Apareció Roberto Nurce. Y después de dos atajadas, dice, esto lo voy a empatar yo, esto es un gol. Los Tuzos le pegaron en dos ocasiones a Malagón. Apagó el fuego, pero Nurce apareció con su experiencia, con su veteranía y está empatando el juego 1-1 el partido. Sí, cuando tú despejas al... Dos en la marcación. El intento por parte de Mosquera. Aquí viene Acuña, ya no alcanzó a quedarse con el esférico Miguel Herrera, le salió bien en la marca. Mosquera en el recorte, tiene a otro en la cobertura, retrasa ya el balón. Manda el servicio al área, el remate. ¡Gol! ¡Gol de los Tuzos! Metieron a Mauro Quiroga para eso, para ver si en una de esas aprovechaba un servicio al área. Y ahora sí, sin mayor problema, la termina mandando al fondo de la portería de Malagón. Ya estamos en el 38. Aquí viene Sosa, aquí viene Sosa. El disparo de Sosa, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de los Tuzos! Empatan rápidamente. Esto está uno por uno. ¡Fútbol en tus manos! ¡Tencel! ¡Qué bien lo cobra, eh! La verdad, engaña totalmente a Jonathan Orozco, que se va al lado izquierdo y la caja. Aquí viene el Pipe Pardo, encarando, encarando y buscando jugada por el otro lado. El resbalón por parte de Erika Aguirre, que alcanzó a componer ahí. Todavía a tocar la pelota, todavía sigue presionando el equipo de Pachuca. Mira qué bien controló Kevin. Entró al área, le pega. ¡Gol! 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 Le pega Kevin, pero me parece que la desviajara. ¡Fútbol en tus manos! ¡Tencel! Fíjate qué importante es lo que está haciendo este lateral, que además interioriza por momentos. A veces abre la cancha, ahora aparece, le tocan la pelota y él como que se quiere. Presa para el portero, ya cuando detienes, cuando paras, ya el portero está más atento y tú más te dificultas la jugada. Bueno, 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 de aquí parece fácil. Aquí está el remate, gol del Pachuca. ¡Gol! 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 ¡Gol del Pachuca! Es de la Rosa, el joven de la Rosa, por fin hace gol. No llevaba goles de la Rosa, hace su primer gol, se quita la malaria. Marcar fue una buena jugada y los Tuzos están ganando el partido y otra vez van por más de la Rosa atrás, el remate de Mosquera. Ahora casi casi de término de partido, está revisando esta jugada, ahí la pelota, no la marca. ¡Penalti! ¡Penalti! Pachuca tiene esta. Allá viene Chávez con el tiro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Pachuca! Conecta muy bien el penal Chávez. Balón para meterlo en la puerta de Óscar Ustari, aquí está el tiro de esquina. Ustari que regrese, el balón que pasa, ni defensores, ni atacantes pudieron tocarla. Sosa que sale de esta manera, que toca muy largo, pero mira, todavía la compone. Y atención que aquí viene... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Tuzos! ¿Qué digo gol? ¡Golazo de De La Rosa! Bueno, qué pedazo de gol, Charly. Hay que pegarle así, hay que intentarlo. Ya habíamos visto dos goles así en una sola jornada. Uno que se lo hacen precisamente a Nahuel Guzmán. Y este bueno, pues lo toman adelantado, así suele jugar. Pero insisto, Raúl, este es todo mérito, no podemos decir nada del arquero. Este es todo mérito del futbolista que lo intenta, que le pega así. Hay que hacerlo. Y mira, le pega exquisito. De La Rosa marcando ya su segundo gol. ¡Golazo! ¡Ah, qué golazo extraordinario! Es cerrado, ¿no? Que a Nahuel... Igual que el Arcamón, ¿no? Sí, también jóvenes, jóvenes. Es más grande Talavera. Es más grande Talavera. Oigan, sí, es cierto. Y Corona. Sí, y Corona también. Y mira qué nivel tienen, ¿eh? Pelota que tiene Pumas por la banda izquierda. Aquí está manejando la pelota del cuadro de los Tuzos con Edwin Aguirre. ¡El remate adentro! ¡Y gol! ¡Gol! Para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo, Víctor Sosa. Gol AT&T. La pasión que te conecta. Dale, 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 Pumas, dale. Lo resistieron en el acta. Subieron confianza en él y está respondiendo. Y con Pensaba pasa lo mismo. El cabezazo Talavera. Otra vez el rebote de la pelota. ¡Dentro! ¡Gol! Gol AT&T. La pasión que te conecta. El Pachuca está poniendo el segundo gol en la frente de los Pumas Universitarios. Prácticamente amarrando el triunfo. Así que, Eric Aguirre está con... ¿Cómo llega por velocidad para presionar y ganar balones en esa zona? Viene Mosquera. Pensé que se iba a animar a disparar. Otra vez viene Mosquera con una serie de fintas. Tratando de entrar al área. Le marcan dos. El balón lo tiene. ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Tuzo! Control de Eric Sánchez. Y pum, de puntera. A la esquina. Rápido. Uno a uno el partido. Muy bien, muy bien Mosquera. Porque es el que... De Santos. Tiro de esquina. Jugada que prepara el equipo de Pachuca. Pero bueno, aquí viene servicio. Ahí fuera el lugar, me parece. El disparo. ¡Gol! 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 ¡De los Tuzo! ¡Gol! Ahí está muy claro. No, de Erick Aguirre no. Bueno, Erick Aguirre es el que arranca en medio de los tres defensores de Monterrey. Había dos jugadores adelantados. Pues sí, parece que Erick Aguirre después de controlar con pierna izquierda le pega a la media vuelta con la derecha sin empalmarla del todo bien. Pero la pone esquinada. Buena la jugada de Figueroa. Toca bien, resuelve correctamente para donde está Kevin Álvarez, el servicio, la devolución y va a arrancar Kevin a toda velocidad. Ya se quitó al primero, vamos a ver quién está en el centro. Sigue, sigue dentro del área, se quita al segundo. Hay un contacto ahí, el árbitro le dice juegue. Están revisando, lo va al bar. Bueno. Va a ser penal, ¿eh? Va a ser penal. Sí, ese contacto, digamos, del muslo a la altura de la costilla, pues le da argumentos al árbitro. Pues ya ves cómo sí fue. Pues mira, penal, claro. Aquí viene Sosa, de pierna derecha, Ismael Sosa. Contra Carlos Acevedo, viene el disparo. Gol. Gol. De los Tuzo. Gol. Tira muy bien Sosa, muy bien engaña al arquero. Efectivamente, Kevin lo cobra, él se tiene mucha confianza. De que Nico Ibañez vista la camiseta de su rival el día de hoy, la próxima campaña. Otra vez Pardo, tiro. Gol. En la segunda, al minuto y medio. Tercer, el fútbol en tus manos. Roberto de la Rosa la encuentra. Boquetotes en el arranque de partido en la retaguardia del San Luis, que ha sido un desastre. Y primer gol del Pachuca, Roberto. A la enjundia inicial del San Luis, el Pachuca le responde con fútbol. Maravillosa jugada, la capacidad para profundizar de inmediato. Ahí el trazo. Arrancando en buena posición. Aprovechas el movimiento del compañero en el momento idóneo hacia la zona oportuna. Y después, el acompañar siempre la jugada, el toque, que es medio gol, para después definir así por encima de Werner. Muy pronto el Pachuca aplaca los ímpetus potenciales. Esta cúpula al final de cuentas, pero pues ojalá y el equipo se mantenga aquí. Pardo llega. ¡Centro gol! ¡Misma combinación! Pardo de la Rosa. ¡Telcel! Fútbol en tus manos y en los zapatos de los tuzos. Dos por cero. Pardo está comiéndose un manjar por ese lado derecho. Y de la Rosa firmando su cuarto del torneo. Su doblete en el partido. Pachuca dominador. Roberto Gómez Junco no hay fuera de lugar. No, arranca bien. Aquí, bueno, le gana la espalda al defensor. La velocidad para llegar a fondo. Tocar en diagonal el compañero otra vez ahí de la Rosa. Pero aquí... Es buena. Aquí Sosa. Quería tocar otra vez para Pardo. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Pachuca! ¡Casi ni había parecido Erick Sánchez! ¡Y la mete! ¡Y la mete! ¡Y Pachuca gana tres por uno! ¡Y se enfila la reclasificación! ¡Gol de los tuzos! ¡Le quedó y le pegó! ¡Y hace un golazo! ¡Dejó parado a Werner! ¡Pachuca tres por uno, Roberto! Claro, lo que decíamos del beneficio de utilizar bien esta herramienta del disparo de media distancia, de intentarlo con más frecuencia. Aquí el rebote. El compañero no la prepara. O sea, para, acomoda y no necesita mayor preparación. Aquí el mérito es sacar tan rápido el disparo sin mayor impulso, apoyando muy bien el cuerpo, la pierna sobre la cancha para después prenderla de derecha. Puede encontrar otro, puede encontrar el cuatro, el cuatro de la rosa, en el toque un poquito retrasado, aguanta, aguanta, toque, ¡Gol! ¡Erik Sánchez otra vez! ¡Dos jóvenes mexicanos en el ataque de los tuzos! ¡De la rosa dos, Sánchez dos, gol del Pachuca! ¡Cuatro por uno, cuatro por uno, Roberto Gómez Junco! Pues sí, ya el derrumbe total del San Luis y un adversario, el Pachuca, que entiende perfectamente el momento del juego y se decide ya a liquidarlo. El Pachuca ya está apuntado en zona de reclasificación. Séptimo lugar en este momento, lo más probable es que caiga al noveno o décimo, o sea, jugará como visitante ese partido de repechaje. Vemos aquí otra vez la jugada, siempre llegando a destiempo los defensores y aquí la preparación con todo el tiempo del mundo para definir, optar por ese disparo muy bien colocado. Al mismo poste que el otro, gran colocación otra vez. Chuladas de disparos de Erick Sánchez para meter el tres y el cuatro. Pasa la media cancha, levanta la mirada, acá está en el toque, le devuelven de Taquito, ¡Gol! ¡Gol! ¡Manita Tusa, Manita Tusa, 5-1 Rocco, Pachuca, goleando, Roberto. Sí, gran gol por la jugada, claro, ya solazándose con un adversario inerme, desconcertado, apabullado. Y aquí sí, Werner, que también evidentemente colabora. El quinto es de Romario, ahí está el toque, Taquito extraordinario, extraordinario, qué juego de Pipe Pardo, ¿eh? Dos, tres, tres asistencias de gol del colombiano, Extoluca el día de hoy. Sí, fíjate que desde que tuvo aquella lesión como que le costó trabajo no regresar. J.J. más, ya es un buen futbolista, buen futbolista. Y bueno, tiene que seguir afianzándose en la Chivas, eso es una realidad. Hay que pegarle a puerta, se perdió un tiempo, el disparo, no bueno, no bueno, no bueno, Ustari que detienen el disparo a Quemarropa. Una muy buena tajada de Ustari, pero te digo una cosa, Toño, era para más. Sí, extrañamente Chivas tiene mucho espacio, primero para Brizuela, que tiene el tiempo de observar. Antuna que deje la oportunidad de hacer el segundo cuando viene Ponce para realizar el saque de manos. Largo, largo, cabezazo defensivo, todavía la tiene Chivas. ¡Disparo potente! ¡Qué cerca! Llegó ahí Antuna que ahora a toda velocidad va a presionar a Erika Aguirre. Cuántos buenos futbolistas pasaron por ambos equipos y logrando campeonatos, títulos, inclusive cuando viene para cobrar Sosa con este servicio. ¡Buen servicio, buen servicio, el remate, gol! ¡Gol! ¡De los Tuzos! ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! ¡Se levanta Murillo, mete el cabezazo! ¡Me da la impresión que alguien más alcanza a desviar! ¡No bueno, no bueno, no bueno! Pues tiene derecho, Toño, nunca hace goles y está metiendo el del empate. Y sacó ahí el ritmo colombiano, Oscar Murillo, que ya había ganado una pelota en el primer tiempo. Acá otra vez se le va a su marca, que es Luis Olivas, termina rematándole a la espalda del joven central de Chivas. Porque la tuvo al 16. Exactamente. Cabral, ¿no? Ya jugó un ratote. Sí, yo creo que tuvo alguna molestia, Cabral, ¿no? Cuando viene otra vez Pachuca. ¡Atención! Aquí viene De La Rosa, mano a mano, mano a mano. ¡El disparo, gol! ¡Gol! ¡Gol de los Tuzos! De La Rosa, mano a mano, allá con el arquero Toño Rodríguez. Y define de esta manera. Horror defensivo de las Chivas. Una pelota que parecía no tener tanto. Se cae uno de los centrales. De La Rosa gana en la trabada al otro. Y ya no había oposición alguna para escaparse y enfrentar a Toño Rodríguez, que le hace la chique. De La Rosa define por debajo del cancerbero. Aquí está lo de Tiva Sepúlveda, caminando hacia atrás. Se cae. Olivas llega tarde. Y estaba liquidado Guadalajara. Pachuca le dio la voltereta y el rebaño. Y Pachuca quiere aprovechar para liquidarlo. Acá viene Guzmán, el Pocho Guzmán, para cobrar el tiro de esquina. Ya va Murillo otra vez y ve Herrera. Herrera es un buen cabeceador también. Pesolano, de un lado para otro, para el señor enjaulado. ¡El remate, gol! ¡Gol! ¡De los Tuzos! Murillo otra vez, se anticipa. Remata de cabeza, la manda a guardar. Vamos a ver si nos vuelve a bailar Murillo. Pero dos goles de Murillo. ¡Qué bárbaro, Toño! Y tres remates en tiros de esquina. No lo pudieron detener. La asignación de marca no terminó funcionando. Ahí está Murillo que va, arremete con todo. Para buscar el remate, vamos a ver qué hace Antuna. Vean el que marca, es Romario Ibarra. El servicio desviado, cabezazo por parte de Murillo. Viene Romario Ibarra, que con una pinta intenta salir. Se quita bien a su marcador. Toca correctamente. Y aquí el balón lo va a tener el equipo de Pachuca con Roberto de la Rosa, que tiene espacio. Tiene espacio, por eso tiene que conducir, seguir al frente. Y empiezan los movimientos. Le va a pegar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Tuzos! ¿Qué digo gol? Golazo de Roberto de la Rosa. Acabábamos de mencionar la confianza que se tiene Roberto de la Rosa. El crecimiento futbolístico en la segunda mitad del torneo. Y así le pone el punto final a la catástrofe rojiblanca. Chivas está quedando en el repechaje y se está quedando goleado además en Pachuca. Y los Tuzos van a enfrentar al América. Y lo van a hacer inspirados. Es que en esa dividida me parece polígrafo, ¿no? Afloja mucho, pero ya, a ver, la conducción. Trabaca. Y le dicen, hazte un poco más para atrás, por favor. Eso le dice el asistente Chávez. Le dice, mira, no está atrás. Regáñalo. Empiezan los movimientos. Acá está el tiro de esquina. El remate. Gol. ¡Gol! 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 Se levanta Erika Aguirre y da el frentazo abajo a la derecha. Tenemos Ochoa que no alcanza a sacar el balón. Minuto 29. Los Tuzos ganan. Uno por cero. La pelota detenida. Esa que dio los golpes letales contra Chivas. Está el primer golpe para Pachuca. Ibarra que arranca para ver si le tocan una pelota. Tocan el medio campo. El Burrito también es un jugador que puede llegar ahí a tocarle el balón. Es una buena jugada de pared. Y luego el servicio para Romario Ibarra. Y de la Rosa que busca esa pelota. Y de la Rosa que la toca. Y Pardo que le pega. Gol. ¡Gol! ¡De los Tuzos! Con una buena finta. Después de una buena pared. Llega Pardo para firmarla. Pachuca gana. Dos goles a uno. Gran jugada del Pachuca por el costado de la derecha. Primera vez que se involucra con la pelota Romario Ibarra desde que entró. Pero lo hace en una magnífica combinación. Para aprovechar el claro. Y cuando el centro parecía no ser tan venenoso. Viene la genialidad de Roberto de la Rosa. Para hacer un toque leve que desacomoda la defensa. Y permite la llegada de Pardo. Aquí vamos a ver. Ibarra saca un centro suavecito en primer palo. Pero de la Rosa toca simplemente el balón. Eso deja fuera de combate a Cáceres me parece. Y Pardo cierra. Y la pasada de Romario Ibarra. No le tocaron el balón. Viene Pachuca. Viene Pachuca. El pocho, Guzmán. Taconazo del pocho. Erika Aguirre. Quiroga espera un centro. Qué buen quiebre. Qué buen quiebre. Se mete al área. Toca atrás. Alguien le tiene que pegar. Ahí está el disparo. Gol. Gol. De los Tuzos. Chávez con un izquierdazo abajo. Golazo de Pachuca. Otro golazo de los Tuzos. Muy marcado por esa retención que hace Eric Sánchez cuando no tenía la oportunidad. Y después el taconazo del pocho para la pasada velocidad de Aguirre. Que sigue corriendo al 94 como si fuera el minuto uno. Le hace un quiebre excepcional a su marcador. Y posibles bajas para el próximo torneo. Una noticia que seguramente no tendrá muy contento al ruso Samo Gil. Y viene Pardo. Tocando hacia el medio campo con Sánchez. Lo van a encerrar entre dos. Tiene que jugar atrás con Burrito. Va a dar una bola para Eric Aguirre que levanta la vista. Romario. Se mete entre dos. Romario le pegó. ¡Gol! ¡Gol! Pipe Pardo con el tiro de esquina. Pelota muy cerrada. Bien rechazada por Cáceres. Todavía Romario. Finta. Disparo. Pegó en Cáceres. La pelota está viva ahí en el área. La pelota está viva. ¿Quién la remata? ¿Quién la saca? Pipe con el tiro. ¡Penalty! 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 ¡Fernando Guerrero no lo duda! En la liguilla del fútbol mexicano. Cabral perfilado. Silva el árbitro. Bien el tiro. ¡Gol! 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 ¡Gol Pachuca! ¡Gol en Tianti! ¡La pasión que te conecta! ¡Qué bien!